¿Qué tal Pastel? Sé que has estado mal últimamente Y ya casi no tienes ganas de hacer música Pero... Pero tienes que recordar que tú eres Pastel Game Y Pastel Game solo hay uno O sea, no va a haber dos o tres Eres el único y la gente te quiere a ti Así que por más problemas que tengas No te rindas, bro Tú eres Pastel Game Y eso No lo tienes que olvidar Y tienes que poner ese nombre en alto Hola mi niño Este... Bueno, ¿qué te puedo decir? Tú sabes que... Tú eres mi hermano y yo te amo Te amo muchísimo Y tú sabes que siempre voy a estar ahí para ti Siempre que me necesites Hace tiempo estaba pensando en morir ¿Por qué? Porque no quiero existir Las poesías y las letras son mi vida La soga en mi cuello es mi amiga Hace mucho no recibo ningún texto Mi sonrisa tapa este sufrimiento Si te digo que estoy bien Si te digo que estoy bien estoy mintiendo ¿Sabes por qué? Porque no quiero preguntas La noche llega y con su mano el insomnio El día cae y mi sonrisa aparece Nada de esto me parece ¿Quieres saber por qué? Porque no quiero existir Otra noche y no duermo nada Estoy harto de pensar en mis mañanas Estoy harto de pensar en cada noche Cuando me encuentro demasiado cansado Y si solo te pido No me des ningún lío Yo sufro por las noches Mi actitud me mata Y si solo te pido No me des ningún lío Yo sufro por las noches Mi actitud me mata Últimamente pues han pasado muchas cosas En nuestras vidas Han cambiado mucho Las cosas como eran antes Pero tú eres una persona muy muy fuerte Eres una persona muy valiente Muy inteligente, muy capaz Todos dicen que soy mi fuerte Pero uno se cansa de pelear No responde a las preguntas de mi mente El suicidio lo estoy sintiendo muy cerca Me susurra que lo haga, que no importa Que mi vida es una mentira Y que nadie me soporta Me susurra que lo haga, que no importa Y si solo te pido No me des ningún lío Yo sufro por las noches Mi actitud me mata Y si solo te pido No me des ningún lío Yo sufro por las noches Mi actitud me mata Y sobre todo eres una persona buena Eres muy 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 hermoso Por dentro y por fuera Y quiero que sepas que te amo mucho Y que tú siempre 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 Vas a estar conmigo Te amo mucho, mi niño Te amo mucho, mi amor Y que tú siempre siempre sepas que te amo Y que yo te amo mucho, mi amor Y que te amo mucho, mi amor Y que te amo mucho, mi amor